Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. Barbaktas contó cosas desconocidas sobre su relación con Yamur Yuxel y sus planes futuros. La relación amorosa de los jóvenes actores Barbaktas y Yamur Yuxel, que se hicieron famosos con la popular serie de televisión Bloodflowers, ha sido seguida con curiosidad por los medios y sus fans últimamente. Si bien hubo muchas especulaciones sobre esta relación, Barbaktas finalmente rompió su silencio e hizo declaraciones sinceras sobre su relación. El joven actor sorprendió a todos al compartir en detalle el proceso que atravesaron desde el inicio de su relación hasta el día de hoy. Historia del encuentro y comienzo de la relación. Barbaktas compartió con el público la historia de su primer encuentro con Yamur Yuxel. Los orígenes de la relación del dúo comenzaron en el set de una serie de televisión. Barb y Yamur, quienes compartieron los papeles principales en la serie de televisión Bloodflowers, llamaron la atención por su armonía en el set y se hicieron cercanos con el tiempo. Sin embargo, no resultó como todos predijeron inicialmente. Barb explicó que en las primeras etapas de su relación con Yamur, no podían ir más allá de la amistad y que su enfoque profesional en el set tuvo un impacto en su relación. Pero con el tiempo, dijo, su vínculo se profundizó y desarrollaron una cercanía emocional. El punto de inflexión en su relación comenzó con las dificultades que vivieron juntos. Tuvieron que hacer esfuerzos para proteger su vida privada y mantener sus relaciones debido a la mirada constante de los medios y fanáticos. Barb afirmó que estas dificultades fortalecieron su relación y enfatizó que superaron todos los obstáculos con el apoyo de Yamur. Barb afirmó que un punto importante en sus relaciones es el entendimiento y el respeto mutuos. El apoyo y el amor mutuo de la pareja formaron la base de su relación. Dijo que la calidad del tiempo que pasaron juntos y la confianza que tenían el uno en el otro hicieron que su relación fuera aún más fuerte. Sin embargo, como toda relación, la relación de Barb y Yamur también generó controversia. La pareja, que estaba bajo constante vigilancia de los medios y las redes sociales, se convirtió de vez en cuando en blanco de rumores. Sin embargo, afirmaron que lucharon juntos contra tales negatividades y fortalecieron aún más su relación. Barb también anunció sus planes futuros con Yamur. Afirmó que la idea de participar en los mismos proyectos en el futuro los entusiasmaba y que trabajar juntos repercutió positivamente en su relación. La pareja reveló los detalles de su relación y el punto al que llegaron por primera vez, mostrando una vez más a sus fans su sinceridad y amor mutuo. Barb no olvidó dar un mensaje a sus fans y a los medios. Refiriéndose a la importancia de proteger su vida privada, el joven actor afirmó que espera comprensión por parte de sus fans y de los medios. Dijo que su relación debía vivirse solo entre ellos y que se esforzaban en evitar que factores externos afectaran su relación. Al compartir los detalles de su relación y sus esperanzadores planes para el futuro, Barb y Yamur continúan dando ejemplo a todos con su amor. Estas sinceras declaraciones fueron recibidas con gran interés por los fanáticos de la pareja y una vez más revelaron lo sólida que es su relación. Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós. Adiós.